Hola, muy buenas a todos chavales, pica que comentando, bienvenidos a un nuevo vídeo, que tal estáis chicos, bienvenidos al capítulo 12-2, un enemigo invencible en la ubicación del nexo de Knack 2 chicos, vamonos Enemigos mejorados Vale, le he podido quitar algo Vale, tengo que ser constante Vale, no puedo enfrentarme a él Oh, cuidado Vale, a ver si pueden hacer algo Nada, nada, se los carga, eh Vale, y ¿por dónde voy ahora? No sé, no creo que sea por aquí, ¿no? No le puedo echar Sí, puedo Ahí estamos Vale Le ha colocado la mano en la cabeza Ay, qué pena, me hubiese gustado ver la animación esa He movido el personaje demasiado rápido, pero bueno, aquí vas a venir Vale Espera, 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 espera ¿Es por aquí? Sí Perfecto, un cofre, chicos Nada, no hay forma, eh, de que me den el objeto No hay forma Mira, otra vez me ha dado la misma parte de antes La misma parte de antes Me ha dado Vaya Vale, aquí son tres también, eh Vámonos, cuidado A tomar por saco todo el mundo Venga, y el último Si una roca no acaba con esos tipos ¿Qué lo hará? Vale, fuera Además son ellos los que detienen la Las verjas estas, eh Vale Me da No pasa nada Vale Poco a poco nos vamos haciendo más grandes Otra vez el bicho este Hay que romper esto, ¿no? Venga, ven aquí Ven aquí Vale, fuera Vámonos No, no No hace falta que lo digas Está claro No nos gusta ninguno Raider No nos gusta Vale, a ver Ups Ups, ¿dónde vas? Bueno, 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 bueno Tranquilo ¡Bueno! Menos mal que puedo dar vueltas por aquí Vale, párate un poquito Anda, que estás muy flipado tú, eh ¿No aparecen robos esos? Vale Vamos a por la cajita ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí estamos No puedo subir ahí, ¿no? Vale Espérate, habrá algo abajo Va a ser que no Vale, pues nada Sin problemas, chicos Vamos a ver aquí Mira, está la puerta Vale Segunda caja A ver si podemos completar un artefacto más ¡Bien! Vale Nos quedan solo dos piezas Nos quedan solo dos piezas, tío Del detector de secretos una Y del medidor de combo otra Estamos muy cerca Muy cerca A ver si podemos completarlo Antes de que nos pasemos el juego Sería increíble Sería increíble Vale, aquí hay algo Vale Mucho cuidado, compañero Vale, hay que abrir Las fuerzas de seguridad de Katrina Están siendo destruidas Joder, eres un Eres un espabilado, ¿eh, Ryder? Vale, fuera Abrimos puerta Enseguida vamos a tener ¡Ojo! Otra habilidad que equiparnos En cuanto tengamos burbujitas Bueno, realmente puedo hacer esto Me salto a las leyes del juego Vale, a ver Que no se nos olvide eso, ¿eh? Pero... ¿Voy a poder subir luego? Vale, vale Que es para que pasen ellos Vale, vamos a abrir Vale, se ha abierto ya en teoría, ¿no? Porque ahora ya sí que no llego No llego, vale Venga Prosigamos Vale Bien Digo, a ver si va a haber algo aquí, ¿sabes? Pero no, no ha habido suerte Pero aquí sí que hay algo ¡Madre mía! El cofre El último cofre de esta pantalla No me hagan la parte, ¿eh, chicos? Esto está costando Fíjate, si es que estamos al límite Me podrían haber dado la otra parte ¡Qué rabia! Pues nada, vamos al rubín Y al siguiente que nos encontremos Si no es parte Será rubín ya La última parte Y tendremos el trofeo De conseguir nuestro primer nack de cristal Vale Vale, la pregunta es ¿Por dónde le saco por el fondo? ¡Bueno, loco! Vale, uno fuera Vale, ya puedo coger otra habilidad Vamos a equipársela A ver, ¿qué podemos elegir de aquí? Porque claro, esto ya Pulletazo con giro Pulsa cuadrado mientras esquivas Para dar un puilletazo giratorio veloz Nah, eso no me convence mucho Aunque luego me lo pondré como siempre Más velocidad de ataque Y patada con giro pulsa ¡Hombre! Ah, es lo mismo pero con patada Meh Prefiero esto, la verdad Así veo que dos habilidades maestras Tengo aquí Noquear Tras traer a los enemigos usando el agarrón También poder noquearlos Pusando el uno en el momento justo Es como un parry un poco raro, ¿no? Más potencia el lanzamiento del gancho Bueno Pues vale Vale, perfecto Dime Hay un muro invisible Menos mal Mi curiosidad, chicos Ya sabéis No puedo No tengo remedio Mi curiosidad es Máxima siempre Cuando juego a este tipo de cosas Sander no está perdiendo el tiempo Esas cosas son muy chungas Demasiado tarde Está activando a los titanes ¡Mirada! Oh, Katrina está en Apuros Tenemos que ayudarla Muy bien Pues vamos Me encanta como Knack dice Sabes que tengo que ir yo Ya está Espera Una habilidad Juré que nunca revelaría esta cata a ningún extraño Pero sé que es lo que necesitas para derrotar a Sander ¿Qué me ha dado? Nos vamos a quedar con dudas Hasta el próximo capítulo No Venga ya Que lanza un Hadouken Chaval Que lanza Hadouken Ni Goku Hace eso Bueno, si lo hace Pero bueno Me acaban de dar un Hadouken Tío Madre del amor hermoso Que pasada Chicos Pues nada Hemos acapado Acapado Madre mía Últimamente Estás con el léxico Que vamos Fluye por su ausencia Ahí lo llevas Chicos Madre mía Hemos aprendido un pedazo de movimiento De Aba Que parece ser el último Porque ha sido de plata No sabemos si nos quedará otro Tendré que mirar los trofeos Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido por favor No dudéis en darle al botón Me gusta Justo abajo el vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima chicos Chao